Producto mixto de vectores El producto mixto de vectores que se representa así, con un corsetito A, B, C, es el producto escalar Digo, el producto vectorial de A por B y lo que te dé, por C Y sirve, básicamente Míralo, así da lo mismo Y sirve, básicamente, para calcular el volumen de un paralel epípedo Ya está Y se calcula siendo el determinante de los tres vectores A, X, A, Y, A, Z B, X, B, Y, B, Z C, X, C, Y, C, Z Hacer determinante lo que te dé es el producto mixto Vamos a suponer que tenemos tres vectores como estos tres El 3, 0, 0 Tú sabes que a mí me gusta mucho Pone 0 0, 4, 0 y 0, 2, 0 Pues tú te fijas que si haces el determinante de estos tres Uy, 0, 2, 0, no 0, 0, 2 Te queda 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 24, que si te fijas es el producto de las tres componentes de los tres vectores 3, 4 y 2 Y de aquí es de donde sale la fórmula del volumen del paralel epípedo Que es lo que le tienen que enseñar a los niños en primaria Y es la eso Le pueden decir Niño, esto es un vector ¿Qué se lo explica el niño? Yo Lo que pasa es que vamos Si vamos pensando que los niños no se van a enterar Así nos va El volumen 3, 4 y 2 A ver si hay algo de selectividad